Hey Satnar, vamos a ver la mejor forma de poder medir tu cara para el porte de tu muñeca y de la mano también. Hay dos cosas que tienes que tener en consideración. Primero, escoge el modelo que más te guste. Por ejemplo, esta es una cara redonda. Esta es una chacri cara que tiene un grabado. Puedes ver que es muy diferente. Esta es una cara también redondeada, una cara redonda. Siempre son circulares, pero la forma que tiene es redonda. Esta es chacri y esta es otro tipo que es un poco más plana en esta sección. Y también está grabada. También hay caras que están grabadas por dentro, otras que están grabadas por fuera, otras que tienen dos líneas de mantra. Hay muchos tipos diferentes. Escoge la que más te guste y después ve las opciones en el tamaño. Pero tienes que hacer este ejercicio. Vas a necesitar una regla y un lápiz. Y tu mano. Vas a colocar tu mano y vas a dibujar el contorno. En esta sección específica. No necesitamos toda la mano, solo esta sección. Desde aquí hasta aquí. Esta es la medida que nos interesa. De aquí a aquí. Y acá tenemos 6,5 centímetros. Entonces sabemos que hay caras que miden 6,4 centímetros y hay otras caras que miden 7 centímetros. De hecho, la que estoy usando hoy por hoy es de exactamente 7 centímetros. Y lo puedo comprobar si es que yo la coloco aquí. Simplemente puedo colocar la regla y veo que tiene 7 centímetros. La mejor forma de encontrar tu medida para tu cara es visitar nuestra tabla de medidas en el siguiente link. Visita este link, mide tu muñeca y luego conoce el tamaño perfecto para tu cara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!